La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Sanidad que autorice utilizar el material de protección que han estado realizando en las últimas semanas diferentes operaciones. Más de 6.000 voluntarios en toda la Comunidad de Madrid, material de protección directamente para el personal sanitario de hospitales. Por otro lado, se comenta desde la Comunidad de Madrid que el Ministerio no ha permitido utilizar este material, por ejemplo, viseras debido a que no está homologado. El Ministerio de Sanidad, por su parte, señala que ellos no han prohibido en Madrid la entrega de pantallas protectoras para sanitarios y, de hecho, en una información que se ha podido ver en el país en la tarde de ayer en otras comunidades autónomas, sí se está permitiendo al personal sanitario utilizar esos tipos de protección. Por otro lado, también tenemos que dar cuenta de la reacción que han tenido los coronavirus makers. Se han sorprendido y frustrado a todas estas personas al darse cuenta de que todo ese trabajo no se podía utilizar. Vamos a escuchar a una tricantina, a una coronavirus maker que lleva realizadas unas cuantas viseras en las últimas dos semanas y que nos comentaba, Onda Cero Madrid Norte, pues cómo se ha tomado esa reacción, esa decisión de no dejar utilizar la Comunidad de Madrid esos materiales de protección. El proyecto de coronavirus makers no deja de ser un grupo de particulares en su mayor parte que se han organizado a través de redes sociales con las complicaciones que esto conlleva, la de coordinar y organizar a ahora mismo miles de personas, porque se espera un poco que la administración facilite o al menos no complique más el desarrollo de la iniciativa. Esta iniciativa busca cubrir unas necesidades de las que destaca el carácter urgente hasta que llegue el material sanitario que deberían tener ya desde el principio, pero que de hecho no han tenido y no ha llegado. Así que seguimos trabajando porque mientras no llegue, sigue habiendo una demanda por parte de los propios sanitarios, del propio personal sanitario de lo que estamos haciendo la Comunidad Maker. Y también seguimos trabajando porque hay otros profesionales y sectores sanitarios como pueden ser supermercados, comerciantes, trabajadores de centros de mayores, farmacias, etcétera, que también demandan en concreto estas viseras que estamos haciendo. Así que bueno, desalentador por un lado el mareo por parte de la Comunidad de Madrid, de las instituciones, pero también seguimos animados y animados a continuar con esto. Se estima que estos impresores particulares desde sus casas han hecho más de 7.000 viseras en toda la región. Y por otro lado también se explica que aunque no sean aceptadas durante esta última semana por la Consejería de Sanidad, sí en cambio se están dando ayuntamientos. Es el caso recordamos de Colmenar Viejo o de Manzanares el Real que las han distribuido entre el personal sanitario, encendos de salud, pero también por ejemplo entre policía local, guardia civil o también trabajadores que están a pie de calle, pues haciendo desinfección de los viales de ese coronavirus. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales. Bricolaje, decoción, maje y jardín. Vida y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono, la mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Comenzamos la ronda que hacemos todos los días por Ayuntamientos del Norte de la Comunidad de Madrid para saber novedades en relación al estado de alarma y vamos a comenzar en Alcobendas. Allí está Ángel Sánchez Sanguino, presidente del Comité de Seguimiento del COVID-19 en este municipio. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, fríos y nevados también desde Alcobendas. Y hoy os queremos contar desde el Ayuntamiento de Alcobendas dos iniciativas que han surgido de la ciudadanía y que ayudan a luchar contra el COVID-19, contra esta lucha que tenemos todos y que vamos a superar y a ganar. Os vamos a contar dos iniciativas. Una de ellas es de una empresa que está en Alcobendas que se llama Triop S.A. Ambiental. Esta empresa nos ha cedido al Ayuntamiento de Alcobendas el uso de un camión bañera con un nebulizador que es capaz durante dos o tres horas de desinfectar con 3.000 litros de desinfectante las calles de nuestra ciudad. La policía local está escoltando este camión que va por nuestras calles ayudando a la desinfección de las mismas. Por otro lado, también nos gustaría destacar una iniciativa solidaria que ha tenido también la Fundación Claudio Galeno, una fundación con origen en Murcia y que ha donado 1.000 mascarillas que han estado preparando 10 mujeres de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes durante el fin de semana y que una vez finalizadas se han distribuido en las cinco residencias de mayores de nuestra ciudad. Son iniciativas que, como otras muchas que existen y que os podremos seguir contando en los próximos días, están ayudando mucho a luchar contra el COVID-19, contra este virus, el coronavirus, que la lucha de todos es imprescindible, cualquier ayuda es poca y vamos a superarlo en las próximas semanas. Animamos a los vecinos y vecinas de Alcobendas y de toda la zona norte a que sigan continuando, manteniendo las recomendaciones de confinamiento. Es muy importante y ánimo a todos y seguimos en contacto. Buenos días. Gracias por esta información, Ángel Sánchez Sanguino. Buenas tardes. No dejamos Alcobendas, ya que el gobierno de este municipio ha destacado el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas de la localidad a las primeras medidas económicas puestas en marcha por el gobierno, PSOE Ciudadanos y dirigidas para paliar en materia económica los efectos de la crisis del coronavirus entre los vecinos. Son unas medidas que se explicaron la semana pasada en una junta de portavoces telemática en la que participaron todos los portavoces de los partidos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Arrán, que es vicealcalde de Alcobendas y portavoz de Ciudadanos. En estos momentos lo que nos piden nuestros vecinos sin duda es unidad. Es una unidad a la hora de trabajar, una unidad a la hora de poner medidas encima de la mesa. Desde luego, el equipo de gobierno PSOE Ciudadanos, desde el primer minuto de esta crisis, hemos puesto medidas encima de la mesa. Medidas en materia de emergencia, medidas en materia social y medidas en materia económica. Todas ellas han sido informadas a los portavoces de la oposición que de forma absolutamente leal han ido asumiendo y han ido apoyando en vistas del momento que estamos pasando, un momento tan delicado para nuestros vecinos. Y quiero dar públicamente las gracias, tanto a Vox como a Ponemos como al Partido Popular, por su implicación y por su generosidad y lealtad a la hora de trabajar con el equipo de gobierno. Por cierto que el Ayuntamiento ha explicado que se han establecido reuniones periódicas semanales por videoconferencia de todos los portavoces de los grupos municipales para trabajar en el sentido de mejorar la calidad de vida de las familias y dar también cumplida información a la oposición de las medidas que se vayan tomando. Seguimos con la ronda de contactos con los consistorios. Vamos ahora a Colmenar Viejo. En este municipio está Jorge Domínguez, concejal de Deportes y Juventud. Buenos días. Buenos días. Hoy como novedad en Colmenar Viejo tenemos el lanzamiento de la guía educativa 2020-2021. Esta guía, aunque estemos ahora en momentos de desconcierto, nos va a servir para tener un proyecto de futuro, saber qué hacer, saber qué estudiar. A lo mejor personas o alumnos o jóvenes que tengan dudas en sus formaciones de cara al futuro puedan tenerla como orientación, que esa es su función, de cara a su formación profesional. Y además la hemos lanzado en formato digital porque, aunque estamos en un momento de desconcierto y no sabemos algunas fechas, como por ejemplo pueda ser la EVA, que es una fecha muy importante, pues la podremos mantener activa y siempre actualizada con las últimas noticias que haya. Además, podréis consultarla siempre en la página web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, así como en su portal de juventud, y también en la página web de Juventud Colmenar, que está en Facebook. Gracias, Jorge Domínguez. Te deseamos un buen día. Y vamos ahora a San Sebastián de los Reyes. El ayuntamiento de esta localidad y el empresariado local lanzan la iniciativa conjunta a domicilio Sanse. Ofrecen una guía de comercios y empresas locales que ofrecen sus servicios. En estos momentos de obligado confinamiento, unas empresas que prestan servicio a domicilio y que se pueden conseguir, pues tan solo enviando un WhatsApp para realizar un pedido, o bien en otros casos a través de la web del establecimiento. Vamos a escuchar a Tatiana Jiménez, que es concejal de desarrollo local de la localidad. El empresariado local está haciendo un auténtico ejercicio de solidaridad y servicio público a la ciudadanía. La apertura de establecimientos permitidos, el mantenimiento de servicios esenciales y las iniciativas de servicio a domicilio facilitan enormemente nuestro día a día. El listado de empresas se va actualizando de acuerdo a las informaciones que les van enviando los propios comercios y las empresas. De cualquier manera, la pueden encontrar en la página web www.ssreyes.org. Seguimos con la ronda de informaciones de municipios. Nos vamos ahora hasta Manzanares, El Real, donde está su alcalde, José Luis Labrador Bioque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, informar que desde Manzanares, El Real, hemos iniciado junto a varios municipios más, que son Becerril de la Sierra, El Bolo Cerce de Matalpino, Bustar Viejo, Cercedilla, Guadalix de la Sierra, Miraflores, Navacerrada, Navarrafuente y Soto del Real, una iniciativa de forma conjunta, con un comunicado en solidaridad y luto con las familias de las personas fallecidas por el COVID-19 en nuestra comarca, y además afectadas por esta situación inusual de falca de duelo, para que se sientan además y sientan próximos a ellos el cariño y el calor de todos sus vecinos y de su corporación municipal. Además, seguimos trabajando en la asistencia a los más necesitados, en el Banco de Alimentos, con la cuenta bancaria abierta, para que aquellas personas, aquellos vecinos y vecinas que quieran hacer donaciones para la compra de alimentos, para las más de 50 personas que están sin recursos, puedan hacerlo. Además, bueno, pues estamos gestionando la nieve que nos está cayendo en nuestra comarca, por suerte decir que en Manzanael S. Real no tenemos incidencia en la vía pública y que todo está limpio para poder acceder a los medios de urgencia y emergencia en caso de necesidad. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta información. Gracias. Y vamos a seguir con la ronda de Ayuntamientos del Norte de la Comunidad de Madrid, sobre todo con novedades en relación al estado de alarma, estas situaciones que se están dando de confinamiento. Vamos ahora a Tres Cantos. Vamos a hablar con Elisa Lidia Miguel, que es concejal de Cultura de la localidad. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, François. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De salud? ¿Todo bien? Todo bien por aquí, perfectamente. Bueno, hoy nos tienen que comunicar cuestiones relacionadas con que la cultura no para en esta localidad, a pesar de la cuarentena, del confinamiento. Así es, estamos muy activos y te voy a contar cosas de nuestra actividad en Biblioteca, François. Aparte de renovar la web para adaptarla a la nueva circunstancia, pues hemos desarrollado varios apartados. En primer lugar, Biblioteca Cantos. A partir de ahí, lo que hacemos es hacer recomendaciones de libros y películas para que se pueda descargar la gente en formato electrónico. Y las recomendaciones del lunes, miércoles y viernes van destinadas al público infantil y juvenil. Y los martes y jueves van al público adulto. El sábado es el día de nuestra recomendación cinematográfica. Ahora hemos implementado, desde el viernes pasado, otra parte que es el punto de mira. ¿Qué significa? Pues que hay recomendación sobre temas de actualidad. Imagínate cuál es el tema de actualidad ahora mismo. Pues es la literatura en dosis sanitarias, ¿verdad? En la web podrán ver, bueno, pues libros acerca de este tema que ahora nos atañe. En segundo lugar, hablamos de la hora de los cuentos online. Tiene lugar todos los jueves a las 13 horas. De manera que los contadores habituales y además profesionales que nos suelen visitar en nuestras bibliotecas, pues nos ofrecen una sesión de cuentos virtual, François. En tercer lugar, el biblio es la parte que tenemos para que la lectura no pare, para que los contenidos digitales estén al alcance de todos los usuarios, aunque no tengan carnet de biblioteca. Es un servicio de préstamo de libros electrónicos por internet, de manera que podemos hacernos con libros, películas, audiolibros, prensas, revistas, etc. Del orden de 4.000 películas y audiovisuales también se pueden elegir. O sea que es una oferta estupenda para poder sobrellevar más de este estado de confinamiento que tenemos ahora que padecer. Y luego, en cuarto lugar, retomamos, François, los clubes de lectura. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con redes sociales online, tanto para los clubes de lectura de adultos, como los de cómic, como los de taller de pensamiento filosófico. Bien es cierto que esta acción, esta actividad es solo para los usuarios ya inscritos y se hará por medio de la plataforma Zoom. Y también recordar que nuestra librería Serendipias, nuestra librería, bueno, pues tan querida en Tres Cantos, pues todos los días nos ofrece la sección Un Cuento y a dormir, para que los más pequeños a eso de las 21.30, pues se vayan a la cama con la lectura de un cuento y, bueno, lleven adultes sueños para ellos, ¿verdad? Y luego también nos ofrece encuentros con autores, que hasta el día 6 de abril es una sección que también por medio de la plataforma Zoom, pues realiza Serendipias de lunes a viernes. Por lo tanto, François, pues bueno, es tiempo de leer, es tiempo de disfrutar de la biblioteca, pero desde casa, porque como tú muy bien has comentado, en Tres Cantos la cultura no para. Pues desde luego, además, con numerosas actividades para todas las edades, en diferentes formatos, para quien quiera literatura, cine, hay diferentes opciones, también esos clubes de lectura, que por cierto, tienen tanto éxito, ¿no?, en periodos anteriores, ¿no?, con listas de espera. Elisa Lidia Miguel, concejal de cultura de Tres Cantos, gracias. Fíjense. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues si les parece, vamos a seguir dando algunas noticias que nos han quedado. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de Algete. El Ayuntamiento ha informado que va a habilitar un número de cuenta bancaria para canalizar donaciones de particulares, entidades o asociaciones. Y recuerdan que el destino del dinero va a ser únicamente la compra de material de protección y desinfección, así como para paliar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus. En cuanto tengamos esa cuenta bancaria, se la haremos saber a través de nuestros canales habituales. Ya saben, tenemos página web madrinorte24horas.com y también perfiles tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. También tenemos que comentar que en Algete, el partido Vecinos por Algete ha puesto en marcha una iniciativa artística que han denominado Veo, veo Algete. La idea es proponer a los más pequeños sobrellevar de la mejor manera posible este tiempo de confinamiento haciendo, por ejemplo, dibujos. Los interesados deben llevar su obra, deben enviar su obra, mejor dicho, al correo electrónico vecinosporalgete.gmail.com y a través de los perfiles sociales de Vecinos por Algete en Facebook, Twitter e Instagram pues se va a compartir y difundir esos dibujos. Más de hoy Madrid Más de hoy 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 CC por Antarctica Films Argentina